Antes de que finalice el 2020, el culturista de Agua Dulce, Leonardo Valderas, se presentará en dos eventos de corte internacional de físico-constructivismo. El veracruzano, quien también verá actividad en el Campeonato Norteamericano, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que el reto será dar un buen papel en ambas competencias, que se realizarán dentro y fuera del país. El exponente espera seguir somando resultados positivos en su trayectoria, esto tras lo hecho en certámenes como el Centroamericano y del Caribe de la Especialidad y la Diamond Coop. Valderas participa en la categoría Bodybuilding hasta 75 kilogramos. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.